Música Productores michoacanos de limón consideran que con la entrada al mercado esta semana, de limón procedente de Colima, se está en el camino de estabilizar el precio a la baja. Indican que la etapa de mayor presión sobre los precios fue la última quincena de febrero y la primera de marzo, cuando hubo poca producción y mucha demanda. La oferta está superando la demanda, cuando limón valió 30 pesos eran 3 mil toneladas, ahora esta semana se fueron 8 mil toneladas a los mercados, yo espero que la semana que entra sea un poquito más. Limoneros opinan que ya desde los primeros días de abril se comenzará a ver un alza en la producción de limón y una baja en el precio, que se calcula llegará a 20 pesos el kilo al consumidor. Eso depende de la oferta y la demanda, aun aunque estamos organizados y si la oferta supera la demanda, que llegue a las 12 mil toneladas, el precio se nos va a bajar más, ahora es por lógica, ahorita estamos vendiendo sobre 13 pesos el kilo para el día, para esta fecha, 13 pesos. Si nos aumenta un poquito más la producción, se va a bajar entre 10 y 8 pesos la semana que entra. Actualmente en las huertas de limón de la tierra caliente de Michoacán se corta solamente lunes y miércoles, pero a medida que haya más cítrico que cortar y empacar, se normalizará la producción y se estabilizarán los precios, afirma el productor. Que entre más pase el tiempo con estas altas temperaturas que tenemos, pronto vamos a normalizar más la producción, el precio se va a bajar un poquito más y va a tener acceso al consumidor a lograr más limón a menor precio y mejor calidad. El cultivo de limón es el motor de la economía de tierra caliente, donde hay sembradas 45.000 hectáreas de limón mexicano y otras 20.000 de limón persa y toronja. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, Informa, Cuasar TV.